Otra de las poblaciones que está de fiesta en ese puente festivo es Puerto Gaitán en el Meta. Gina López se fue a disfrutar del festival de verano, pero por supuesto que está trabajando para informarnos en Show Caracol. El primer puente festivo del año se disfruta plenamente en un paraíso natural de la Orinoquía, como este aquí en Puerto Gaitán, donde los turistas venimos a disfrutar del sol, de los deportes y de la rumba, como la que vimos anoche por cuenta de Andrés Cepeda, Iván Villazón y Sergio Vargas. Iván Villazón abrió la noche con sus clásicos vallenatos, románticos, sabrosos y arriesgados. Lábamos una canción del gran Walter Silva, es un ídolo llanero del llano colombiano y del llano venezolano. Luego el turno fue para Andrés Cepeda, quien no se dejó y también se le envidió a un tema llanero. Y el tiempo lo lograría, pero una noche me diste muy feliz. Nos coge el 2013 trabajando, es el primer concierto del año, venimos a celebrar un festival muy importante de verano aquí en Puerto Gaitán. Por su parte, Sergio Vargas con lo mejor del merengue nos reveló que en sus planes está un entrenador de la voz. Creo que me va a sorprender a Andrés, con una canción del cantar de merengue, a ver qué le tal es. Pasado el amanecer y a ritmo de merengue, terminó el primer día del festival. Aún están a tiempo para que lleguen aquí, a orillas del Manacacías, y se programen con los shows de Butzi, Alquilados y Cabras. O para que disfruten del voley, playa y los deportes extremos. Esa está la información desde Puerto Gaitán, Meta y la Paola López, Noticias Caracol.